Camino contigo reina, camino por los senderos Camino por los senderos, me va guiando la sierra Levándome hasta tu cielo, me va guiando la sierra Levándome hasta tu cielo Mis legarias que vuelan, voy buscando estas fragancias Porque marmoleo sueña, con esa verde mirada Que dibujan tu vereda Queríamos comentaros que este año, como el año pasado también lo hicimos Gracias también a Mari Correa y al Ayuntamiento de Marmolejo La actividad de la merienda en la residencia Donde nuestros residentes, junto con el resto de personas de Marmolejo Pues vienen a pasar una tarde estupenda Donde hay cante, baile y una merienda con bizcocho y chocolate Que vamos a disfrutar todo La verdad que en cuanto nos lo dijo Mari dijimos que sí Porque el año pasado salieron muy muy contentos Y es una actividad que a ellos les enriquece mucho Y que les ayuda en su día a día a que sea algo diferente Y la verdad que estamos muy contentos de que se acuerden de nosotros Y que lo hagan siempre con nosotros Un concurso nuevo que hemos hecho de un pasapalabra Que se lo han pasado muy bien, ha sido muy divertido Y mañana tenemos una salida por el pueblo Vamos a ver a nuestro Padre Jesús también Que ya aprovechamos que está en la parroquia este año Y la verdad que luego también van a tener un menú especial Los abuelos el día 5, si no recuerdo mal Y la intentamos hacer para que su día a día sea diferente también Y no sea rutinario Nos encontramos hoy aquí en la residencia para una tarde de convivencia Con tanto los usuarios de aquí de la residencia Los mayores, nuestros mayores Y los mayores de aquí de Marmolejo Una actividad que hemos enmarcado dentro de la Semana del Mayor Y la verdad es que yo creo Porque ya lo hicimos el año pasado Que les va a gustar bastante Traemos una actuación, una chocolatada Un dulce Y la verdad pues es pasar tiempo con ellos Porque como siempre nos dice Cuando hablamos con los jefes de aquí de la residencia Que ellos también son marmolejeños Porque viven aquí Entonces la verdad es que tienen que participar Dentro de las actividades que hacemos Desde nuestro ayuntamiento, desde nuestro pueblo Entonces pues por ese motivo Hemos dicho pues una tarde de convivencia con ellos Espero que lo disfruten mucho Que se diviertan Y lo pasen bien, que no se trata de otra cosa Voy buscando esas tragancias Porque Marmolejo sueña Con esa verde mirada Que dibujan tu verea ¡Gracias!